El canela de tu piel Y perdiera el arco iris su belleza Y las flores su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú Como los negros y el canela Que me llegan a desesperar Me importas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me importas tú y tú y tú Y nadie más que tú No, 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 no Y nadie más que tú Es que ir infinito sin estrellas O que pierde el ancho mar su intensidad Pero el negro de tus ojos que no pueda Y el canela de tu piel se quedó igual Y perdiera el arco iris su belleza Y las flores, su perfume y su color Tú no serías tan inmensa mi princesa Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú Y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video